Y bien, los resultados regionales que tienen elementos interesantes, elementos preocupantes, en fin. Estamos con Javier Aspur, que es especialista en temas regionales. No sé cómo lo estarían... No tengo acá la pauta, no me la han dado la pauta del día, pero en fin. Javier, buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú estás en este momento en dónde? Propuesta. En Desco. En Desco. Pero es un gran especialista en estos temas. Miguel Santillana, del Instituto del Perú, y Tino Santander, antrópolo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora no hay resultados definitivos. Están al 60, 70, 80% la OMP. Pero hay, digamos, los partidos políticos no van a tener una mejor presencia que en la elección anterior, definitivamente. Porque veo que Fuerza Popular está en cuatro regiones peleando las segundas vueltas. Alianza por el Perú, Alianza por el Progreso, perdón, de Acuña, que uno podría discutir en realidad si es bueno o no es. De hecho, un partido político programático. No, de la alcancía de Acuña. Pero, digamos, técnicamente es un partido nacional. Y estos están en tres regiones. Dos ya ganaron, de hecho. Son los dos hermanos Acuña, precisamente. En Nambayeque y en... La Libertad. La Libertad. Y, bueno, el APRA está peleando también en una región. San Martín. ¿No? En San Martín. Y para ustedes contar, me parece que Vamos Perú está por ahí también en alguna región. Vamos Perú está peleando también la segunda vuelta. Podría entrar a la segunda vuelta. En Tacna. En Tacna, sí. En Tacna. Eso es todo. Lo demás no existe. Todos son movimientos. O sea, en el próximo bloque político van a juntarse el APRA, el PPC, un abrazo en el dolor de hermanos. Bueno, de hecho, el APRA ha perdido el sólido norte, por lo menos a nivel regional. Alan García llorará de nuevo. Segunda vez que lo hace llorar la cuña. La lagrima. Ya se acostumbró. La lagrima. No, pero ha ganado, por favor. No ha ganado, pero ha emergido. René Cornejo. Enrique Cornejo, perdón. Como un, en fin, como una promesa dentro del APRA que significa que el APRA tiene futuro. Eso es lo que voy a pensar. Enrique Cornejo no sé que ya tendrá. Tampoco es que sea tan joven. Esa es la promo de Alan. Es la promoción de Alan. ¿Sí? ¿Es un poco menor? Quizás unos años. Pero por ahí es menor. Pero habría que averiguar cuántos años. A ver si la promoción me puede averiguar cuántos años tiene. Es un dato importante. Pero en todo caso, no le promociones tantos que le van a aplicar disciplinas partidarias. Pero eso es un poco lo que vemos según las informaciones de Jaime Antezana de estos, hay cinco personas, cinco narco candidatos vinculados al narcotráfico que han ganado o han pasado a la segunda vuelta. Esto es en Apurímac, en Ayacucho, Huancabelica, Junín. Junín se sabe bien. Y Ucayali. El Ucayali ya pasó, ya ganó. Los demás están peleando, son cinco. Bueno, no sabemos. Ahora, la mayor parte aparentemente son personas vinculadas a, en fin, o han sido alcaldes antes, o son empresarios, o han trabajado en un centro privado o no. Son personas normales, digamos, desde el punto de vista. Y la minería ilegal tiene su candidato de Madre de Dios. De Madre de Dios. Los dos, además. Los dos finalistas son vinculados al narcotráfico. Otsuka, que es presidente de la FEDEMIN, ganó. Y ya ganó, ¿no es cierto?, ya superó los... 30 puntos. Ya. Y Junín tiene, perdón, 59 años. Alan, no, 63 no tiene Alan. Alan tiene por lo menos... 70. No, no. 65. 65. 65 tiene Alan, por favor. Sí. Ah, la madre de tu código, ¿no? No, no tanto. Este, luego, bueno, entonces, claro, la minería ilegal en Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Qué más, qué resumen puedes hacer de todo esto? Mira, este, como tú lo has dicho en tu introducción, yo no me quejaría tanto que hemos perdido Cajamarca. Yo creo que Cajamarca la hemos perdido todos, en el sentido que hay un problema de esfuerzo del Estado, de los partidos políticos, porque Cajamarca, más allá del MAS, haciendo política en el campo, no hay nada. Y también de las empresas, ¿no? O sea, las empresas no han cumplido un rol de difusión, de acercamiento a la sociedad. Y si tú hablas, yo hablo en conjunto como empresa privada. Si tú dices empresa privada, en Cajamarca, le identifican solamente con una empresa. El resto, como si no existiera. Entonces, entiendo que hay una cámara de comercio, que hay otros negocios, más allá de la minería, que no han sabido explicar su rol en la sociedad. Y, más allá de conseguirse un equipo de fútbol como el UTC, y ganar cariño al público porque manejas un equipo de fútbol, no he visto más participación del sector privado en una... No, eso es el candidato. Los CIDAS. Los CIDAS de Fuerza Popular. Así es. Pero que es una campaña muy basada en regalos, ¿no? Mira, el mitin que estuvo el jueves, se prometió Corazón Serrano, no llegó, la plaza está llena, 40 mil personas. Habló, este... En Cajamarca, provincia, digamos, ganó... Ganó Becerra, que es el candidato de Keiko. Ahora, la importancia de esto es... En la votación regional... Ganó Santos. En la ciudad de Cajamarca. No, no, no. En la ciudad de Cajamarca ha ganado la opción de Keiko Fujimori. En la ciudad. Pero eso no bastaba, puesto que el bolsón electoral está en el campo. Entonces, lo que ha ganado Keiko Fujimori es la provincia de Cajamarca. ¿Qué tiene interesado de la provincia de Cajamarca? No solamente es el centro administrativo del departamento, sino que es donde están los yacimientos vinieros de Anacocha y es la provincia que más transferencias ha recibido el gobierno central, inclusive más que el gobierno regional. Ahora, es, digamos, Santos no va a poder asumir. No. ¿No es cierto? Porque está detenido. Va a asumir probablemente el segundo, Porfirio Medina. El vicepresidente. El vicepresidente. Es un cuadro, ¿no? Es un cuadro de qué, de Patria Roja. De Patria Roja. Sí, es un cuadro. Porque hay trozos por aquí, trozos por allá políticamente. En eso estoy de acuerdo. Eso se explica porque 25 movimientos regionales por región. Estás hablando de casi 450. Entonces, si tú tienes 450 movimientos regionales, 18 partidos políticos, significa que hay una fractura. No hay tantos. No pasan de 150 en total. 25 movimientos regionales. Por ejemplo, en Cusco, ha ganado Causacho. El que ha pasado a la segunda vuelta en la... Sí, pero no son 25 por región. Bueno, 23, 450. Lo que explica, esos son datos de la OMP que yo he sacado hoy día, lo que explica la fragmentación y la fractura del país. Ahora, ganarle a Santos era muy difícil, más allá de él o no, porque él ha hecho desde la prisión una campaña mítica. Así es. En la campaña mítica, la prensa alimeña me parece a mí que lo ha victimizado. Y él desde la prisión ha aparecido como el gran luchador social que defiende al agua y al medio ambiente. Detrás de todo eso, subsiste el abandono del Estado, que es reiterativo. No sé si los partidos políticos hayan abandonado la cancha. Simplemente creo que no saben agitar con signas precisas. Yo conversaba con Javier antes de entrar aquí al CEP, que faltaba una especie de qué hacer. Esta gran consigna y esta gran estrategia que tenía Lenin, que decía agitación y propaganda. Agipro. Pero si no hay partidos, los partidos políticos, ese es el gran problema, pues prácticamente no tienen cuadros, no tienen gente, no tienen dinero, no tienen... Los partidos políticos están destruidos. Ese yo creo que es el problema, y lo vemos en datos, ¿no es cierto? Y con Freda vas bajando la cosa es más grave. A nivel regional, los movimientos regionales ya ganaron 5. Y van a estar en 12 o 13 segundas vueltas. O sea, podemos tener 18 movimientos regionales que han ganado. Pero si vamos al nivel de las provincias capital de departamento, 22 movimientos regionales o provinciales, que es incluso peor, han ganado. No, hay solamente dos que han ganado el fujimorismo y dos alianzas por el progreso. Eso es a nivel... A nivel provincial de capital de departamento. Es decir, si vamos al conjunto de las provincias, la cosa es más dramática. Y si vamos a distritos ya, la fragmentación es absoluta. Es decir, hay un problema serio del sistema político en el país que tiene que ser enfrentado. Así es. ¿Es un problema de leyes? Sí, es un problema. Hay que exigir que los partidos tengan financiamiento, que haya institucionalidad, que haya elecciones internas. Financiamiento público. Financiamiento público. Ya es hora de pasar a eso, ¿no? Efectivamente. Esa demagogia de que no se puede financiar a los partidos porque no sobra la plata y vamos... Eso es un error. Porque al final se generan poderes ilegales como el narcotráfico, como los que están metidos en la forestación ilegal, etc. La minería ilegal son... terminan en los espacios regionales y locales siendo un poder sustantivo. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que hay que hacer. Y en lo de Cajamarca, yo creo que ahí hay que leer qué cosa es lo que está pasando. Porque... Bueno, a mí me preocupan muchas de las reacciones que han habido de manera inmediata. O sea, casi he escuchado a técnicos que generalmente son muy pausados decir que acá hay que ponerse los pantalones, que hay que imponer la autoridad. Porque, mira, estamos hablando de más del 50% de la población de Cajamarca. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la fuerza más? No, hay que hacer una estrategia política, hay que hacer una estrategia que permita poner en discusión cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para Cajamarca. Y abrir ese debate e involucrar los intereses de aquella población que no se va a involucrar. Yo creo que para empezar debería ser una dinámica conjunta entre, por ejemplo, el gobierno nacional, el gobierno regional y la municipalidad provincial de Cajamarca con la Cámara de Comercio, la Policía de Rondón. Es decir, ¿ha habido un escenario? Porque yo creo que hay un error también como si estuviéramos frente a grupos políticos que son casi partidos verdes, ambientalistas. Bueno, pero claro que sí, Rosoro. Arana lo es. Arana lo es. Y tiene una influencia ideológica muy fuerte. Estamos hablando en este caso de Santos y el MAS. Así es. Y Santos y el MAS, no sé si esto, vienen de... No son verdes, efectivamente. Pero sigue habiendo ahí un escenario en el cual, miremos la experiencia de América Latina. Los países que son gobernados por la izquierda, que no están promoviendo la industria minera, petrolería, lo están haciendo. Pero lo hacen también como parte de una estrategia que permita que la gente se sienta parte de los beneficios. Y acá hay un problema. Porque, sin duda, uno de los criticados es el Yanacocha. Pero no podemos obviar que el otro que está seriamente criticado en Cajamarca es el gobierno. No se olviden... Pero, por ejemplo, no es fácil el tema, ¿no? Porque el Yanacocha finalmente construyó el reservorio de Chalhuagón, que ha aumentado, creo que, 10 veces la cantidad de agua para los campesinos de la zona. Eso no ha tenido el menor impacto. Es decir, tú puedes hacer lo que hagas. Así es. Y no hay manera. Digamos, esa es un poco la conclusión a la que uno llega. Salvo que esto no haya estado suficientemente bien rodeado y capitalizado de manera orgánica, ¿no? Con otra clase de... Hay falta política. Y las empresas no son políticas. Están destinadas a ganar dinero. Entonces, yo creo que... O sea, yo creo que Yanacocha ha cometido una serie de torpezas y errores porque su naturaleza y su esencia no es política y no tiene los cuadros para acercarse al pueblo y ha creado una distancia estructural con la gente. Yo creo que han conseguido una especie de interfase que son gente que ha hecho política y los tienen de asesores y lamentablemente esos asesores han dado unas recomendaciones pésimas. Por eso estamos en la situación que estamos. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Me están pidiendo, Teresa. Bueno, seguimos conversando entonces acerca de qué hacer con el tema de Cajamarca. Porque ahora hay un cuadro que es un cuadro orgánico de patria y que tiene una visión burocrática del partido. O sea, tiene una visión totalmente diferente. Yo creo que con él... Es decir, el vicepresidente que va... Yo creo que con él hay que establecer un diálogo para ver cómo se van solucionando paulatinamente los problemas y las demandas de Cajamarca, que son inmensas. Hospital, carreteras, agua, etc. En Cajamarca lo que dice Javier y esto en la pobre es que hay miedo, desconfianza de todo. Entonces tú puedes hacer lo que quieras y entonces no te creen. Entonces viene a pasar un tiempo. Debe haber algo más en Cajamarca porque ese 50% no solamente está despreciando rechazo, resentimiento, está buscando reconocimiento, está buscando sentarse en la mesa, está buscando, este es un voto de castigo, está reivindicando a un dirigente social que quieras o no, torpemente está en prisión. Ahora, el tema es que qué cosa le ha ofrecido Santos ese 50%, pues más allá de votar porque está en una prisión injusta. Además, él debería estar en San Jorge, no en Piedra Horas. Es primerizo. Entonces, a ver, se les ha ofrecido una estrategia de desarrollo campesino. Entonces, el problema que tiene Cajamarca es lo que se llama desertificación antrópica. El problema es que el minifundio, 80% del campesinado en Cajamarca tiene menos de 3 hectáreas. Y para sobrevivir como familia hace un uso intensivo de la tierra. Por lo tanto, va degradando la tierra. Entonces, el tema de agua es un tema importantísimo. Pero ese tema de agua no lo ven en la solución de Charbogón, la Laguna Perón, que también se está construyendo en estos momentos. Y creo que hay que... Tus proyectos de cierre productiva que tú mencionas... La solución de la producción es la solución para eso. Hasta para eso. Pero, digamos, el gobierno de Santos jamás te ha tocado la puerta para hablar contigo o con Carlos Arama de la Federación Campesina de Cusco para traer esas 18 tecnologías y aplicar las paredes. Carlos Paredes, disculpa. Y, por otro lado, hablan de un turismo. O sea, como si ver, contemplar aves va a reemplazar 22.300 millones de dólares de inversión. O sea, por ese lado... Aquí la Sociedad Nacional de Milería nunca ha hecho nada. Tampoco. No se les ha ocurrido formar por un task force, un grupo de... Es que, discúlame, es que no funciona como sociedad. Ahí cada uno representa sus intereses. Sí, pues, pero entonces... No es un gremio, ¿no? No es un gremio orgánico. Y el gobierno no tiene... ¿Quién podría ir? En Ecuador vamos a Correa que va a las comunidades y los convence, los personales. Claro, Correa tiene verbo, tiene capacidad. Es un líder. Es un líder. Entonces, ¿por qué no mandemos a Madín? No le podemos... Mandemos a Madín. Nadine y media podría ser. Sería su gran, digamos, reivindicación. O sea, además con eso justifica que tenga una oficina en Palacio, ¿no? Pero el problema es... Ya, mandemos a... Mande a quien se mande. El problema es con qué propuesta va. Así es. Porque hay que comenzar a discutir. Con esto que estábamos hablando. Por ejemplo, el tema de la agricultura es importante. Sí, sí. Pero todos los estudios sobre la pequeña agricultura te demuestran que el ingreso del productor campesino no está fundamentalmente o exclusivamente en la producción agropecuaria. Están desarrollando estrategias de diversificación productiva, de dinámicas de comercialización que están mirando a la dinámica de las ciudades. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con la gente, con las instituciones... ¿Cómo se puede articular a la minería? Claro, dándole un rol a la minería pero en el cual, por ejemplo, las empresas mineras tienen que, por ejemplo, estar disponibles de aceptar que en determinados lugares la gente le diga que no. O sea, porque en el fondo lo que se busque es que siempre la respuesta sea positiva. Y eso no es un problema técnico, es un problema social, es un problema cultural, es un problema de estrategia productiva. O sea, hay un conjunto de factores que están a la base de decisiones que a veces técnicamente no son las más racionales. Pero hay que mirar creo el conjunto y hay que aprovechar las posibilidades existentes de actividad minera en Cajamarca buscando un equilibrio y buscando desarrollar otro tipo de actividad. Y ese es el desafío y esa es una mirada de Cajamarca en el largo plazo. Y es una discusión en la cual es un desafío del gobierno regional de Cajamarca y de los gobiernos locales. Pero no solo eso. El gobierno nacional tiene que tener un rol fundamental para modificar... Pero digamos, hay que redefinir la campiña cajamarquina. No vas a tener menos de tres hectáreas sembrando alfalfa para vacas. O sea, eso no es el futuro. Pero eso sucienda. Pero eso sucienda. ¿por qué no traer productos de agroexportación de sierra, ejemplo, alcachofas, y los ejemplos han fracasado puesto que lo que el Quino trajo fueron instituciones que no saben de mercadeo, comercialización, etcétera? Entonces, ¿por qué no pensemos en Cajamarca, el campo cajamarquino produciendo otro tipo de cosas? Miguel, Javier acaba de decir una cosa que hay que aceptar que las poblaciones rechacen algunas inversiones. Eso me parece democrático. Por ejemplo, en San Cidro se rechazan el Parque Arauco. Y bueno, y ahí no les dicen anti-inversión y no los condenan. Los vecinos inmediatos. Pero no los condenan. Por ejemplo, en Conga, todas las comunidades que rodean Conga aceptan la inversión. Los que no aceptan son los ideologizados que están más negros. Si ellos no aceptan la inversión de los ideologizados son el 60% de la población. Exacto. Ahí hay un problema. 45%. Sí, pero ahí hay que cumplir 100%. Pero yo estoy seguro porque salvo el candidato Ramírez, ninguno de los otros candidatos se ha querido comprar el pleito. A Salón Vázquez uno le preguntaba cómo y no son mis problemas, se se llaman a coche, ya se verá. Pero, o sea, es evidente que hay un sector mayor. ¿Cómo asumir? Porque eso, si lo mismo solamente implica de que es un grupo ideologizado, creo que no estamos entendiendo la dimensión del problema y la estrategia. ¿Cómo explicas tú que en general en todas estas inversiones en Santa Ana fue lo mismo? Si las comunidades que están directamente en el ámbito de influencia, en este caso eran 32 comunidades con familias, es decir, una cantidad importante, están a favor. en cambio, las poblaciones más alejadas que no tienen influencia directa ese se están en contra. ¿Cuál es la explicación? Bueno, desde mi punto de vista hay un debate de qué se llama influencia directa, ¿no es cierto? O sea, hay una discusión que debería tener los que podrían ser más perjudicados. Los de la provincia sereníse se sienten involucrados en el tema conga. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Por decreto le decimos no te intereses? No, no, ¿por qué? Porque para ellos eso es un elemento que lo tienen como un elemento propio de su forma productiva de vida. Pero si ellos no están en esa zona directamente, están involucrados. Las 20 lagunas dan recursos hídricos a tres cuencas. Una va para Sebenismo, otra va para Ambarca y otra va para la provincia de Cajamarca. Por eso las tres están en el otro lado. Pero por eso, no puede ser afectado. No. Pero el problema no es que esas 20 lagunas hacen fríos. El problema no es ese es un interés económico, porque los que están en el área de influencia obviamente que van a recibir más de los que no están en el área, en la llamada área de influencia. Entonces, ese es un problema económico, es un interés económico y obviamente que no se ha sabido distribuir, no se ha sabido manejar, no se ha sabido, como dicen, comunicar, que es la justificación para todo, para equivocarse. Entonces, ese es el problema, es un interés económico. Y los intereses económicos mueven a la gente y crean cultura y crean movilizaciones. Entonces, este interés económico hay que saberlo entender y comprender. 60%, 50% y todos los partidos políticos a excepción del fujimorismo no han expresado su apoyo a la minería abiertamente porque han actuado políticamente y además la regionalización tiene límites y hay que discutirlas. y es natural que un político empiece a jugar. Rápidamente, porque ya nos ha ganado el tiempo, el tema de Cajamarca ameritaría un seminario, ¿no? Hay que discutir, por ejemplo, una cosa que es el ordenamiento territorial. Eso es una cosa clave si la gente reclama. ¿Se puede hacer minería en Cuenca? Sí o no. Eso es una discusión profunda y un debate abierto y que no se hace y lo tiene el Ministerio de Ambiente está guardado. Así es. Bueno, es como un macetero, un marchito el Ministerio de Ambiente. Sí, bueno, después de diciembre creo que se va a trabajar eso porque están muy ocupadas en su reunión del clima. Bueno, estamos viendo que en Puno Aluida ha quedado segundo con 21% y Juan Luque primero con casi 30, con 29.3% al 68, al 69% del conteo. Si está a punto de ganar en primera vuelta Juan Luque. O sea que Puno probablemente no ganaría, se supone, no sabemos si hay segunda vuelta. Un caso más dramático es el general Donaire que tiene 29.9% en Ayacucho y va a haber segunda vuelta. No, ahí parece que ya al 66% Oscodima tiene 33%. Ah, ya ganó. Oscodima ya ganó. Donaire tiene 30.6%. Si dan, los dos tienen, pero... Pero Puno también es otro mundo. Sí. Es otro mundo, hay una ausencia, ahí hay un discurso milenario escatológico de reivindicación del Tahuantinsu, de una reivindicación étnica y entonces ahí sí hay otros elementos que hay que discutir y además una gran ausencia del Estado. Yo hago dos cosas finales. Una es que creo que es importante que se haga una discusión sobre en qué medida los poderes ilegales están entrando a nivel local y regional. Claro, es un mapa y eso es un tema que hay que discutirlo como política de Estado para enfrentar ese problema. Y en segundo lugar que hay que abrir la discusión, tú lo planteaste en tu introducción, sobre qué hacemos con la descentralización militarista. Hay problemas que están... Abrir un debate, por ejemplo, al inicio de este gobierno se anunció eso. Sí, no se ha hecho. Un gran debate nacional, un plan para profundizar la descentralización. hasta ahora seguimos esperando. Es decir, hay una lógica de dejar hacer, dejar pasar que es muy peligrosa para el presidente. Quienes hablaban de eso se fueron con el primer gabinete. Ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Espero que esta discusión da para mucho más, pero en este momento no la podemos dar. Muchísimas gracias entonces a Miguel Santillana, Javier Aspur y Tino Santander. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Mauricio Mulder y Raúl Castro Ostañaro que es presidente del Partido Popular Cristiano. ¿Existe?